Hola González, un estudio aquí en Chile, ¿cómo va a ser? No, creo que dejó de existir antes de que yo naciera. No, no puede ser. No puede ser. No, yo estuve ahí en los dos meses. Para Japón, en Japón. Ah, ok. Hace mucho tiempo, pero vaya, estoy muy bien. Esto no se da tanto. No, 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 no. No, 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 no. No, ahorita él tiene el sistema de creadores, el sistema nacional.